A pesar de que este video es de la serie de mi canal de verdaderos fracasos, Illumination, además de su baja calidad, de la cual voy a hablar gran parte del video, realmente no tiene fracasos en sí como compañía de animación. Sí, las películas no son bien recibidas por muchísimas personas, incluyéndome, pero a pesar de eso, a estas, en términos monetarios, les va muy bien. Demasiado bien, de hecho. Entonces tengan eso en mente. Además de que realmente este video en sí es más sobre mis opiniones, entonces si difieren, está bien. Es subjetivo, manténganlo en mente antes de crear 5 cuentas diferentes para comentar en mis videos que me van a hackear el canal, ¿ok? Gracias. Prosigamos. Ahora bien, antes de empezar con este fiasco, voy a hacerles conocer un poco de la historia detrás de este desmadre de compañía. Illumination, antes conocido como Illumination Entertainment, es un estudio estadounidense de animación fundado en 2007 por Chris Melendandry y perteneciente a Universal Pictures. Este tipo, Melendandry, solía trabajar para 20th Century Fox y también tuvo que ver con el éxito del estudio de animación Blue Sky Studios. Pero para 2007, Chris dejó Fox y fundó Illumination Entertainment, sacando su primera película en el 2010, siendo esta mi villano favorito, tristemente. Y para eso es de ustedes que preguntan, ¿por qué se está refiriendo tan negativamente este estudio? Como si eso viniera de sorpresa para alguien, creo que esto es la razón suficiente. Mejor conocido como el estudio de animación que creó Minions, Illumination no paraba de sorprendernos con sus películas de gran prestigio a través de los años, sacando gemas como... Mi villano favorito, La vida secreta de tus mascotas, Hope, Canta, El Orax, Grinch... En total, este estudio ha sacado un total de... Cero películas que disfruté. No sé si es por mi edad, o sea, no tengo 8 años, o porque exijo un poco más de calidad en películas animadas, especialmente esas que generan muchísimo dinero, pero realmente en estas películas no encontré mucho que disfrutar. Repito, está bien si ustedes las disfrutaron, pero yo en particular no disfruté ninguna. ¿Pero por qué es esto? Bueno, la verdad sobran las razones del por qué, y en eso me quiero llevar un tiempo explicándoles mi razonamiento, que es posiblemente uno bastante común. Quise empezar, antes de hablar sobre el resto de películas mediocres, con las que encontré ser, en mi opinión, las más decentes. No particularmente buenas, pero decentes. Y posiblemente la que pondría en primer lugar, sería la vida secreta de tus mascotas, o mascotas en España. ¿Y qué se puede realmente decir sobre esta película? Pues, es genérica, tal y como el resto del repertorio de Illumination, pero como que lo intentaron más que el resto de sus películas, tal vez es porque le copiaron a Toy Story con la premisa de, ¿qué harán nuestros... cuando nosotros no estamos? Y rellenaron ese espacio con mascotas. En sí, creo que es una buena idea. Originalmente, cuando anunciaron la primera, pensé, puede que sea disfrutable. Claro, eso fue hasta que me fijé que era de Illumination, y sabía que iba a ser la película más básica y genérica posible, porque siempre se van por lo más seguro, que saben que les va a funcionar. Este mismo, siendo uno de los más grandes fracasos del estudio. Pero más allá de eso, pues la película es como adorable, o sea, los animales sí estaban como cute, y ese mérito les debo de dar, porque al menos cuando quieren, sí logran hacer personajes adorables, pero mucho más que eso, pues, meh, es bastante promedio. O sea, mejor vean Zutopia, si quieren ver personajes antropomórficos, que en realidad sean interesantes. En general, le daría como puntuación a la vida secreta de tus mascotas, un al menos no me quería morir mientras la veía, fuera de 10. Y justo después, en películas decentes, pondría a mi villano favorito, la original, obviamente, siendo la primera película que sacó el estudio. Y como que a ese punto, sí lo intentaban. Sí, no es la mejor película de la animación, pero, pues, lo intentaron. La trama no es muy novedosa, pero los minions no plagaron la pantalla, tanto como en sus secuelas. Y cuando salió, los minions no creaban odio con solo verlos. En ese momento, eran más entrañables, y hasta un poco adorables. Entonces, como que no detesto la película por ello. Lo que sí detesto, es algo que realmente no tiene culpa en sí la película. Y es que se haya vuelto tan popular, el más grave error de Illumination, realmente proviene que le fuera bien, a la primera película que hayan sacado. O sea, mi villano favorito, con un presupuesto de 69 millones de dólares, logró generar 553 millones de estos. O sea, logró generar casi 400 millones de dólares en ganancia, con solo su primera película. Y de ahí viene la decadencia de producción en el estudio. Viendo que con poco esfuerzo, a las películas les iba a ir bien. Pues, ¿para qué intentarlo? Como efecto, causando que el estudio lo dejara de intentar. Y sé que acabo de decir que no culpa a mi villano favorito, por causar tanto revuelo con los minions, pero realmente sí los culpo. Entonces, gracias por nada. Dejando la posición de las películas más decentes, ahora entro a la posición meh. O sea, las que podría haber seguido mi vida igual o mejor, sin saber sobre su existencia. Y pensé bastante dónde meter esta película, pero la verdad creo que merece esta posición más que la anterior. A la que me refiero es Sing, Ven y Canta como es conocida en Latinoamérica, o Canta en España. Y regresamos al tema genérico con esta película. Esta realmente no tiene nada bueno ni nuevo que ofrecer. ¡Hasta el título es genérico! Pero si me baso en eso solamente, creo que no es suficiente, entonces voy a explicar un poco más. Viéndola, no se siente una película de alta calidad, al igual que el resto de películas de Illumination. Y la verdad, había momentos en los que me recordaba a una película de video brinquedo. O sea, miren a la rata esa y al Kuala. Díganme que los diseños no son de mala calidad. Parece que se fueron con el concepto original de los personajes y su diseño y no lo pensaron dos veces. Realmente no tuvieron creatividad con el concepto de la película tampoco. Los personajes son tal y como son de esperar. Puros estereotipos que apelan a las diferentes audiencias. Y ese es su único objetivo. Aquí no hay trasfondo. Aquí no hay mensaje. Aquí no hay nada más que colores bonitos y animales cantando canciones populares. Porque ese es el objetivo. Hacer que el espectador reconozca canciones extremadamente populares y que se sienta bien por haberlo hecho. Y si el objetivo es ver animales antropomórficos, repito, mejor vean Zootopia. Después de Sing, pondría a mi villano favorito 2. No hay mucha razón del por qué, la verdad. Pero es un poco difícil hacer una clasificación de estas películas porque todas son como igual de mediocres. A pesar de esto, pondría a mi villano favorito 2 aquí. Porque esta película es la definición de me. Es lo que esperarían de una secuela de un estudio que no le interese en lo más mínimo el contenido que sacan. Lo que me lleva a... O sea, entiendo por qué sacarían más películas de sus franquicias más populares. Es bastante lógico. Dinero. Seguir exprimiendo en la misma fruta que ya no da para más es, lógicamente, bloquear y illumination. Pero también hay un punto en el que seguir con la misma serie de películas que ya no tiene nada más que ofrecer es innecesario. Villano Favorito 3 y La Vida Secreta de Tus Mascotas 2 son ejemplos de esto. En vez de crear una película original que sea buena y novedosa, ellos prefieren seguir sacándole jugo a la misma franquicia. Algo de lo que había hablado en el video de verdaderos fracasos de Sony. Era lo mismo. Le gusta sacar secuelas innecesarias porque saben que van a vender. Y viendo las ganancias de todas sus otras películas, principalmente sus secuelas y derivados, tiene sentido el por qué. Por cierto, por si son lo suficientemente afortunados de no saber, van a sacar una secuela de Zing y otra de Minions. El adaptar un libro corto para niños o una película que dura alrededor de 90 minutos no es un trabajo sencillo. Vienen las películas que lo han hecho antes. El Grinch Live Action del 2000 o El Gato o también The Cat in the Hat Live Action de 2003 y Hoyton y El Mundo de los Quien aquella película animada del 2008. Todas esas películas tienen en común que no capturaron bien la esencia del libro en el que se basaron y la adaptación del Lorax del 2012 no es ninguna excepción. Es más, creo que de todos sus predecesores es la que perdió el mensaje original de la historia aún más. El Lorax, a pesar de que el objetivo original del libro era concientizar sobre el medio ambiente y su importancia, como que la historia se entorna más en el otro rumbo y lo que originalmente era una fábula fácil de comprender y un poco más oscura que los demás libros de Dr. Seuss, se vuelve una pseudo-comedia que trata de complacer a todas sus audiencias. Señalan personajes nuevos para explicar motivaciones de los personajes como el villano ese todo cringy y se le da la personalidad a El Una Vez, a quien ahora en la delante me voy a referir como Wanseller por motivos de simplificación, con quien el mensaje se pierde por completo. O sea, en el libro Wanseller apenas y aparece, ni se le ve la cara, muchísimo peor tener un arco de personaje como en el que tuvo en la película, los demás motivos originales eran por pura avaricia y nada más, pero en esta película se justifica por alguna razón y en vez los villanos de la película se vuelven la mamá y su familia, no sé, es raro que le hicieron, volvieron al Wanseller en un personaje simpático, lo que supongo estaría bien si de hecho lo hubieran intentado junto al resto de la película en vez, como he mencionado mil veces anteriormente, de haberlo hecho genérico y ya que estoy en el tema de Wanseller, quiero tomar un pequeño espacio para hacer un segmento que voy a llamar Chips Raros Ex-Fandoms Raros En corto, cuando salió Lorax en 2012, Tumblr estaba en su punto más alto de usuarios, tanta gente lo usaba que no era raro ver fandoms crearse de absolutamente cualquier cosa, entonces, como podrían imaginarse donde va la historia, un fandom se creó para el personaje de el Wanseller, lo interesante del caso es que usualmente un fandom suele crearse alrededor de toda una franquicia, serie o película, pero ese no fue el caso con el fandom del Wanseller, este fandom realmente no estaba dedicado a la película de Lorax o el resto de sus personajes, en vez, todo el fandom era exclusivamente dedicado a este personaje, el resto de la franquicia realmente salía sobrando, el caso es que ahí no es donde se detenía este fandom, algo común en Tumblr en esos tiempos, no sé si aún lo es, era que la gente creaba Ask Vlogs donde fingían ser personajes de un programa, una película, etcétera, y la gente les hacía preguntas donde esos vlogs respondían como si fueran los personajes, o sea, que entraban full en personaje, y algo común que solían hacer era shippear a todos los personajes, entonces con el Wanseller también ocurrió esto, excepto que a diferencia de otros fandoms, en este, el único personaje que les importaba era el Wanseller, o sea, no había ningún otro personaje más de el Lorax con quien quisieran emparejarlo, en estos casos como no había ningún otro personaje de la misma franquicia, la gente lo shippeaba con un personaje de otra franquicia, que se les pareciera en algo, pero el fandom nunca llegó a tener un personaje en mente con quien shippearlo, entonces tomaron la ruta más lógica, shippear al Wanseller con el Wanseller, a este ship se le llamó Wansest, y era el emparejamiento entre el Wanseller antes de volverse exitoso cuando utilizaba ropa gris, y el otro Wanseller al que se referían como Gridler, o sea, Wanseller Avaro, que fuera después de que se volviera exitoso y adinerado y utilizara ropa verde. En estos tiempos este ship fue uno de los más grandes en Tumblr, había tanto fanart, la gente diseñaba al Wanseller de maneras distintas, así creando sus propias Wanseller zonas, por decirles así, con lo que terminaron creando un sinfín de askblogs fingiendo ser distintos Wansellers, estaba el Wanseller hipster, el Wanseller aspirante-escriptor, el Wanseller optimista, el Wanseller streamer de Twitch, el Wanseller pintor, el Wanseller monocromático, estaba el Wanseller gringo, el Wanseller británico, el Wanseller mexicano, el Wanseller francés, el Wanseller doctor, el Wanseller pirata, el Wanseller comunista, en fin, este fandom estuvo en todo Tumblr en sus tiempos, pero a medida pasó el tiempo y pues las adolescentes que crearon cuando originalmente el fandom fueron creciendo, este eventualmente murió. Consideré hacer un video completo para el tema, pero ya que hablé sobre el Wanseller y mencioné al Wanseller, no había manera de que no hablara sobre el fandom rarísimo que tenía. Tal vez en el futuro haga otro video del tema, no sé si les interesa para agregarlo a mi lista de videos que nunca haré. Volviendo al tema original del video, después de esa breve interrupción, quiero dejar la película de Lorax atrás y en vez enfocarme un poco en la del Grinch. Y creo que puedo resumir esta película con una simple pregunta. ¿Por qué? O sea, no era necesario, la única razón de hacer un reboot era para ganar dinero, pero eso fácilmente lo hacen con el resto de sus películas mediocres. En vez de haber hecho una película tan olvidable, ¿por qué no solo seguían con la décima película de Minions y ya? El resultado va a ser el mismo, ganar millones y millones y el esfuerzo y alma que le ponen a sus películas es inexistente, entonces no veo el punto de verlas. Y para explicar un poco mi desagrado hacia esta película como el resto de películas de Illumination es que esta película es más genérica. La esencia de la historia se perdió por su aferración a atraer a todo el público. El Grinch ni parece Grinch, o sea, ahora solo es un señor medio molesto con el mundo cuando en su interpretación original odiaba a todos, era súper grosero, súper gruñón y era así con todos, hasta con su perro. Pero aquí parece que él más que nada está jugando bromas con los Who's, ese no es el Grinch. Además leí a una backstory que pues, el live action del 2000 fácilmente lo hizo mejor. Ugh, simplemente no la disfruté. Antes de seguir hablando de lo malo de Illumination quiero tomar un pequeño espacio para mencionar cosas que de hecho el estudio ha hecho bien, tanto para ellos como estudio y nosotros como espectadores. Bueno, más que nada ellos como estudio. El marketing. Oh my god, el marketing de estas películas siempre que sale una nueva está por todos lados. Es impresionante el empeño que le ponen en promocionar estas películas. Siempre que sale una se aseguran que absolutamente todo el mundo se dé cuenta. Dos, hacen películas baratas. Otra vez, en esta solo sale ganando el estudio. Considerando la cantidad de películas que gastan en sus películas por ejemplo Pixar, Illumination suele gastar desde la mitad hasta un tercio de la cantidad que gastan otros estudios. Es impresionante considerando sus ganancias que hacen películas tan taquilleras con presupuestos tan bajos. Tres, remuneración de sus empleados. Considerando que las películas tienen presupuestos bajos, uno esperaría que los empleados sufrieran de sobreexplotación. Pero tal parece hasta donde logré encontrar información que los trabajadores parecen no solo disfrutar trabajar en Illumination pero también son bien remunerados. Cuatro, arte y colores. Creo que este es lo más objetivo como el resto del video pero personalmente a mí sí me gusta el uso de colores en sus películas. También el arte aunque es genérico por lo general es disfrutable de ver también. Entonces al menos eso sí lo hacen bien. Lo más bajo de lo más bajo en Illumination creo que se puede resumir con una simple imagen. Y de todas las películas es la que mejor trabajo hace en mostrar absolutamente todas las fallas del estudio en los 91 minutos de tortura que dura esta miseria de película. Llegó el momento de mencionar aspectos de Illumination que me desagradan que no mencioné anteriormente. Y sí, hay más. Los personajes sin personalidad. O sea, si quieren ver trozos de cartón interactuar, Illumination los tiene cubiertos. Hasta el día de hoy no he logrado encontrar ni un solo personaje que me haya caído así súper bien. No ofrecen nada. No hay ningún vínculo emocional con ningún personaje. No hay interacciones interesantes entre los personajes. En general son indistinguibles y muy poco memorables. La única película en la que como que tuvieron algún tipo de personalidad fue mi villano favorito y después de eso ¿no? O sea, para la secuela los personajes no tienen ningún tipo de crecimiento. Y la película los Minions pues, ¿dónde empezar? Con los personajes ni sé quién es quién y al parecer tienen nombres. Genuinamente hay alguien que me pueda decir la diferencia entre Carl, Stuart y o Kevin y Tim. O sea, ¿puedo poner foto de cualquier Minion de un ojo decirles que ese es Carl? Y pues, me lo creerían porque todos son iguales. No hay profundidad de ningún tipo. Tratarle de encontrar un mensaje más allá del presentado es inútil. Aquí lo que ven es lo que hay. No hay ningún tipo de profundidad detrás de los elementos en pantalla. Y sí, no toda película debe traer un mensaje escondido detrás de su historia para que sea disfrutable. Pero una película buena trata de hacer al espectador pensar. Pero pensar es lo último que quiera Illumination que hagan. Aquí los elementos son hechos simples para que absolutamente cualquier persona les pueda entender. Y ese es otro gran problema de Illumination, su objetivo demográfico. Trate de apelar a todos pero no apela a nadie. Sus audiencias son por lo general personas que no exigen mucho de su entretenimiento y eso afecta bastante no solo la calidad sino los temas que él estudia a borda, limitando bastante su libertad creativa y limitando a sus espectadores con mal humor en mi opinión. su interés por el dinero. Como cualquier otro estudio de animación Illumination quiere ganar dinero y eso no está mal obviamente pero la manera en la que lo hacen con sus películas mediocres es lo que encuentro desagradable y Minions es genuinamente la película que mejor lo demuestra. Su creación fue solo por su popularidad y nada más. Sabían que iba a generar dinero y por eso la crearon y pues lograron lo que querían. Hasta el momento es su película más taquillera y es la quinta película animada más taquillera en general. O sea, ¿qué onda? ¿el uso de son películas para niños da igual que no sean buenas? Creo que es lo que más me ofende del caso de Illumination porque sea para niños no quiere decir que sea mala o que deba de ser mala es una pésima excusa. Entonces películas como Zootopia Intensamente Como Entrenar a tu Dragón Coco Shrek Toy Story Up entre muchísimas más son solo un fragmento de mi imaginación. Una película para niños puede presentar conceptos complicados y simplificarlos para que los niños lo entiendan sin que tengan que ser solo colores bonitos para llamar su atención. No sé, ¿ven a Minions o alguna otra película de Illumination con el mismo calibre de las películas que acabo de mencionar? Porque yo ciertamente no. me gusta pensar que Illumination de hecho algún día va a lograr sacar alguna película buena que nos logre callar a todos los que nos hemos quejado de su estudio. Imagínense que de hecho hagan un buen trabajo con la película de Mario que tienen planeada. Eso creo que sorprendería literalmente todos. Pero tristemente dudo que esto llegue a suceder. Sus películas genéricas van a seguir igual. Genéricas. Porque realmente no les interesa la calidad. Les interesa el dinero. Y a este punto si me tocara escoger entre ver Minions o ver pintura secarse creo que ya saben qué opción tomaría. Así que sí. Muchas gracias por ver este video. Tuve que grabar el audio dos veces. Perdón. Gracias a Paps por ayudarme a editar. Gracias a Eddy por el guión. Y gracias a ustedes por ver el video. Nos veremos la próxima semana con uno nuevo. No sé cómo qué decir. Bye. Bye.